Ay, lele, lola, ay, lele, lola, me voy con los reyes, qué ocasión tan bella, siguiendo una estrella hacia otras batallas, las divinas leyes cumpliré también. Para mí Navidad no es lo regalo, es que tú te juntes con tu familia, tus vecinos y que te sientes afuera, aunque estamos sin luz, te sientes afuera con las toallas, afuera mirando a las estrellas con tu familia, divirtiéndose. La Navidad para mí es compartir en familia. Yo le deseo a los niños de Puerto Rico y a las familias de Puerto Rico que se queden unidos, porque eso nos va a dar fortaleza y con eso nos vamos a levantar. Que disfrutemos en familia, aprovechemos la oportunidad que se nos brinda de compartir de manera tradicional estas Navidades. Felicidades. Bueno, yo espero que todos los niños de esta escuela y de todo el mundo tengan unas felices Navidades, porque recuerden que Navidad es gloria, es amor y es la paz de la Navidad. Yo quisiera que todos los niños de Puerto Rico tengan un legado igual que yo. Puerto Rico es una isla de alegría y de celebración, pero es durante esta época que definimos el espíritu de la humanidad. Y ese espíritu se ha visto reflejado en tu labor, maestro y compañera maestra. Asimismo, ¿verdad? En el desempeño que has hecho con tus estudiantes, con nuestros niños. Así que a ellos y a ustedes les deseamos una feliz Navidad y que tengan, ¿verdad? Un próspero año nuevo, sin olvidar el verdadero propósito de esta temporada. Feliz Navidad. De este Borinquén quiero con cariño adorar al niño que nació en Belén. Adorar al niño que nació en Belén.